Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, no importa la cantidad de dinero con la cual nosotros podemos comenzar, eso no importa, lo que verdaderamente importa es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza para comenzar. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y una de las preguntas que con mayor frecuencia, una de las preguntas más normales que se puede hacer cualquier persona que desea comenzar en el trading o incluso que desea comenzar a invertir, una de las preguntas más frecuentes es la siguiente, Angelo, ¿con cuánto dinero puedo comenzar? ¿Cuánto dinero se necesita para comenzar a hacer trading, para comenzar a ejecutar operaciones de corto plazo? ¿O cuánto dinero se necesita para comenzar a invertir? Esta pregunta se me hace muy interesante por lo siguiente, lo primero que tengo que decir es que existen multitud de cuentas y al mismo tiempo existen multitud de cantidades con las que nosotros podemos comenzar en esas distintas cuentas. Por ejemplo, existen intermediarios financieros, existen brokers que te exigen 100 mil dólares para abrir la cuenta, existen otros intermediarios financieros que exigen 10 mil dólares, 5 mil dólares, mil dólares e incluso en el caso del mercado Forex, en el caso del mercado de divisas, he escuchado acerca de cuentas que se pueden abrir con 100 dólares o incluso con 50 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de dinero con la cual nosotros podemos comenzar a realizar operaciones de trading o a realizar operaciones de inversión, la cantidad de dinero que necesitamos para abrir la cuenta no es una limitante, porque como acabo de decir, existen múltiples modalidades de cuentas y al mismo tiempo existen múltiples cantidades de dinero con las cuales podemos abrir esas cuentas. Ahora tengo que hacer la siguiente aclaración, podemos abrir la cuenta con el dinero que nosotros tenemos con nuestra capacidad económica, cuentas de 50, de 100, de mil dólares, de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, con lo que nosotros queramos, con lo que nosotros podamos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, no importa la cantidad de dinero con la cual nosotros podemos comenzar, eso no importa, lo que verdaderamente importa es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza para comenzar. ¿Qué te quiero yo resaltar diciéndote esto? Que nosotros podríamos tener, por ejemplo, 100 mil dólares para abrir una cuenta con el broker, podríamos tenerlos o podríamos no tenerlos. Supongamos que los tenemos, pero no tenemos experiencia, no tenemos el recorrido necesario en el trading, no hemos desarrollado las habilidades e incluso podría ocurrir que hasta el momento no nos hemos entrenado. Es decir, no hemos hecho ningún seminario, no hemos realizado ningún tipo de entrenamiento, no hemos desarrollado ningún tipo de habilidad, no tenemos un conocimiento correcto acerca de cómo funcionan los mercados, no sabemos cuáles son las variables que los afectan, no sabemos cuáles son las variables que los afectan, no entendemos cómo tomar decisiones, no sabemos cómo calcular los riesgos, no conocemos cómo calcular el tamaño de nuestras transacciones, no sabemos y comprendemos claramente cómo utilizar el apalancamiento. En términos generales, no sabemos nada de trading y nada de inversiones, por poner un ejemplo, no sabemos absolutamente nada, pero tenemos 100 mil dólares. En este tipo de situación, ¿cuál es mi sugerencia completa? Tienes 100 mil dólares, puedes abrir la cuenta, puede ser que la abras con 100 mil dólares porque el broker te lo exige, abre la cuenta, no hay problema, pero al otro día, a los tres días o a la semana, te sugiero, te sugiero retirar 99 mil dólares. Es decir, te sugiero que únicamente dejes como saldo en tu cuenta con el broker la cantidad de mil dólares porque te hago esta sugerencia, porque te hago esta recomendación, porque lo que nosotros arriesguemos en los mercados debe ser totalmente coherente con aquello que nosotros sabemos y con aquello que nosotros comprendemos. Muchas veces la gente pierde gran parte de su capital o pierde incluso la totalidad de su capital porque no saben cómo manejar el dinero, porque no saben cómo moverse con soltura, con solvencia en los mercados, no saben cómo enfrentar determinadas situaciones de pánico o de euforia, no saben cómo calcular el stop loss, no saben cómo calcular el tamaño de sus transacciones. Ese número de transacción no cabe en su cabeza. Por lo tanto, cuando enfrente la dificultad, cuando enfrente eventos imprevistos en los mercados, no vas a ver qué hacer, no vas a ver cómo tomar decisiones, no vas a ver cómo actuar. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos para los novatos, para las personas que apenas comienzan o para las personas que quieren comenzar? Lo que te quiero decir con esto, lo que te quiero hacer entender con esto, es que cuando nosotros comenzamos en el campo del trading y en el campo de las inversiones, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Somos el peor enemigo de nuestra cuenta de trading. Somos el peor enemigo de nuestro trading, de nuestro dinero. Somos el peor enemigo de nuestra operativa. ¿Por qué somos el peor enemigo cuando comenzamos? Precisamente porque apenas comenzamos. Precisamente porque nunca lo hemos hecho. Precisamente porque no tenemos experiencia. Precisamente porque no tenemos las habilidades correctas. Precisamente porque no tenemos el conocimiento necesario. Precisamente porque no tenemos el recorrido. No tenemos el carácter correcto, el carácter necesario para tomar de manera adecuada decisiones. No sabremos qué hacer y no lo sabremos hacer con mil dólares y tampoco lo sabremos hacer con 100 mil dólares o con un millón de dólares. Nunca lo hemos hecho. Por lo tanto, ¿cuál es el evento más probable cuando nosotros comenzamos en el trading o comenzamos en el campo de las inversiones? El evento más probable, el escenario más probable es que nosotros perdamos gran parte o incluso la totalidad de esos mil dólares. Eso es muy probable. Apenas comenzamos. No sabemos hacerlo. Nunca hemos enfrentado determinadas situaciones. No tenemos experiencia, no tenemos las habilidades, no poseemos el conocimiento correcto o el conocimiento, el panorama completo de los mercados. Es muy probable que perdamos gran parte o incluso la totalidad de esos mil dólares. Entonces piensen lo siguiente. ¿Qué es preferible? Perder cuando comenzamos mil dólares y que el costo de nuestro aprendizaje sea mil dólares o perder 100 mil dólares y que el costo de nuestro aprendizaje sean 100 mil dólares. Lo mismo ocurrirá si nos metemos con un millón, si nos metemos con 500 mil, si nos metemos con 50 mil, si nos metemos con 20 mil. Cualquier cantidad con la que nosotros comenzamos nuestro recorrido, nuestro proceso en el trading o nuestro proceso en las inversiones, cualquier cantidad de dinero estará en serio peligro porque nuestro peor enemigo seremos nosotros y no los mercados. Entonces para concluir, cuando nosotros comenzamos a invertir, si nosotros queremos comenzar en el campo del trading y en el campo de las inversiones, la cantidad de dinero no es una limitante porque existen múltiples cuentas y por lo tanto existen distintas cantidades en distintos brokers con lo que nosotros podremos comenzar en los mercados. Con 50 dólares, con 100 dólares, con 100 mil dólares, con 100 mil, etc. Eso dependerá del broker, pero incluso si tienes el dinero, ya lo sabes, ya lo sabes que aunque el broker te exija abrir una cuenta con 10 mil dólares, tú mismo al otro día, a los tres días, a la semana o al mes, cuando se te dé la gana, tú mismo retira el 90 o el 95 por ciento del valor de tu cuenta. El broker si es un broker serio, si es un agente bursátil serio, verificado, regulado y supervisado, si es un broker legal, no te impedirá retirar el dinero que tú quieres retirar. Te quedas con ese saldo y será con ese saldo con el que comenzarás a aprender. Nosotros no aprendemos con cuentas demo. Es imposible aprender trading o invertir con cuentas demo. Únicamente aprendemos con cuentas reales. Entonces esa primera cuenta real, esa primera cuenta con la cual comenzarás en el campo del trading y en el campo de las inversiones, únicamente deberá tener, únicamente deberá tener un saldo de dinero que sea coherente, que sea equivalente a lo que tú tienes en la cabeza. Por lo tanto, si nosotros no sabemos nada de los mercados, eso es lo que tendremos, lo que deberemos arriesgar en los mercados. Esa primera cuenta debe ser equivalente a lo que tenemos en la cabeza. Entonces te pongo otro ejemplo. Si tú abres la cuenta con 10 mil dólares, todo tu capital son 10 mil dólares. Al otro día, a los tres días o a la semana, retiras 9 mil dólares. Por lo tanto, comienzas a aprender. Comienzas en el trading o comienzas en las inversiones con mil dólares. Tienes 10 mil, retiras 9 mil y dejas como saldo apenas mil. Con eso comenzarás a aprender, comenzarás a realizar transacciones. Muy probablemente gran parte o incluso la totalidad de esos mil dólares se perderán. Apenas estás comenzando, apenas estás probando, apenas estás adquiriendo experiencia, apenas te estás poniendo en práctica. Piensa en esto. Si retiras esos 9 mil dólares, ese será el dinero que tendrás como excedente para seguir aprendiendo. Entonces, supongamos que pierdes tus mil dólares. Ahora ingresas nuevamente mil a la cuenta y comienzas nuevamente, comienzas a hacer transacciones, comienzas a intentar beneficiarte de oportunidades que encuentras en los mercados. Supongamos que te va muy mal y vuelves y lo pierdes. Vuelves e ingresas mil dólares. Ya has perdido dos mil, ahora ingresas otros mil. Te queda como saldo en el banco siete mil. Nuevamente operas con esos mil dólares. Entonces, cada vez que ingresas mil dólares, será como un cartucho que te estás gastando. Si tú dejaras los 10 mil dólares íntegros en la cuenta, seguramente serían esos 10 mil dólares los que se perderían o los que se verían seriamente afectados. Por lo tanto, ya que dijimos que ese es tu capital total, si los pierdes, estarás perdiendo toda tu oportunidad. Ya no tendrás más dinero para seguirlo intentando. Ya no tendrás más dinero para continuar aprendiendo. Ya no tendrás más dinero para seguir operando. Por lo tanto, te estarás perdiendo toda tu oportunidad. Haz lo que te digo. Abre la cuenta con el dinero que puedas. Pero inmediatamente retira la mayor parte de ese dinero y comienza a aprender con una cantidad que sea equivalente con aquello que tienes en la cabeza. Esa es la mejor sugerencia que le puedo hacer a las personas que apenas comienzan, a las personas que quieren entrar a los mercados, a las personas que quieren aprender trading, que quieren aprender a invertir. Es la mejor sugerencia. Es la mejor manera para comenzar. Pero sobre todo, evitar comenzar sin educarse. Evitar comenzar sin aprender lo básico. Evitar comenzar sin tener a alguien que te acompañe. Evitar comenzar sin tener a alguien que te explique. Tú no tienes que aprender solo. Tú no tienes que aprender por experiencia propia. Muchas otras personas han hecho esto antes que tú. Entonces, lo único que tienes que hacer es encontrar un mentor para apalancarte. Es encontrar un mentor que te permita llegar a los resultados mucho más rápido. Es encontrar un mentor que esté dispuesto a hacerte una transferencia completa de conocimiento. Una transferencia completa de experiencia. Una transferencia completa que te diga, que te permita entender cuáles fueron sus principales errores para que tú no los cometas. Cuáles fueron sus principales éxitos para que tú los intentes también llevar a cabo. Para que tú lo puedas copiar. Para que tú lo puedas replicar. Entonces, antes de comenzar, antes de comenzar en las inversiones. Antes de comenzar en el trading. Edúcate. Edúcate con el que tú quieras, pero edúcate. Pero sobre todo, que esa persona de la cual recibes la educación tenga los resultados. Tenga la experiencia. Viva la vida que tú quieres vivir. Haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. Con esa persona con la cual tú te identificas. Con esa persona que incluso ha recorrido en sus comienzos el mismo camino que tú estás recorriendo. Con aquel con el cual tú te identifiques. Ese será tu mentor. No dudes en utilizarlo para apalancarte. Muy bien. Les agradezco toda su paciencia y toda su atención. Por favor, si tienen comentarios. Si quieren comentar alguna experiencia que hayan tenido en el trading o en las inversiones. Alguna experiencia con brokers. Alguna experiencia acerca de cómo fue su comienzo. Si fue exitoso. Si no fue tan exitoso. Por qué creen que fallaron. Cuál creen que fue su principal error. Si tienen algún comentario en ese sentido. No duden en hacerlo en los comentarios. Ahora sí me despido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!